Antes muerta que fascista Los derechos no se piden, se conquistan Los derechos no se pierden, te los quitan Pa' que no les quepa duda, solo grita Antes muerta que fascista Los derechos no se piden, se conquistan Los derechos no se pierden, te los quitan Pa' que no les quede duda, solo grita Entiendo que pueda parecer pesado, pero te has equivocado, no lo parezco lo soy Me entiendo, no llegaremos a ningún lado, ni avanzaremos nada, mejor decirlo hoy Esta es mi inversión antifacista, para tu versión fascista Adorada por franquistas, publicadas por revistas, franquistas, como no Por si no escuchas entre líneas, te vamos dejando pistas que te identifican Las guerras son suyas, los impuestos nuestros, nuestros son los muertos Y eran de los buenos, no tenían dinero, como muchos sueños Por estar currando cuando deberían estar durmiendo No les interesa que tomemos iniciativas, frenando cada revuelta con violencia desmedida No los verás si no miras, o eres gente inocente en la cárcel para ocultar sus mentiras El Estado te quiere drogado y apalancado, mejor si ellos han cobrado por las drogas que has tomado La droga sin medidas, crea personas sin control, ellos no saben y harán lo posible pa' que tú no No tienen cárceles de sobra pa' meternos a todo, tampoco balas suficientes pa' callarnos Te haces mirar pa' cualquier otro lado, pa' mantenerte ocupado Mientras que impunemente te van saqueando Los derechos no se piden, se conquistan Los derechos no se pierden, te los quitan Pa' que no les quede duda, solo grita Antes muerta que fascista Los derechos no se piden, se conquistan Los derechos no se pierden, te los quitan Pa' que no les quede duda, solo grita En un corteo grande, si los currantes paran, el patrón se muere de hambre Un pueblo que se une la victoria hasta el alcance Que el fascismo tiembla y que venimos a derrotarle Compañera, es necesario tener conciencia de clase Este sistema no me acepta, yo no pienso conformarme Tenemos un problema y te digo que esto va a solucionarse Estoy cansada de ver a mi madre oscura Porque la factura no puede pagarse muchas deudas Y pocos derechos en casa, no puedo quedarme Me pongo la capucha, ningún nazi va a tumbarme No somos tu rollo, escucha, somos ingobernables Lo tenemos claro, con los fachas nunca seremos amables Si eres un racista no vengas a saludarme Vivimos en ideocracia, nos roban los derechos Y parece que hace gracia Un pueblo que ha votado la derecha Dice mucho de lo que aquí falta, mucha indiferencia Mucha gente que se cree toda esta mierda de palacia Me da rabia que sigamos igual en esta España rancia Hay que fascista, en esta España rancia Antes muerta que fascista Hay que fascista, hay que fascista Antes muerta que fascista En esta España rancia, hay que fascista Los derechos no se piden, se conquistan Los derechos no se pierden, te los quitan Pa' que no les quede duda, solo grita Antes muerta que fascista No les interesa que tomemos iniciativa En esta España rancia Antes muerta que fascista Hay que fascista, hay que fascista Hay que fascista, hay que fascista No tienen cárceles de sobra pa' meternos a to' Ninguno activa a tumbarme Tanto muerta que fascista Hay que fascista, hay que fascista Yo busco que sus nombres no se borren de la historia Que las trece rosas siempre estén en la memoria Tengo voz y voto, quiero recordarle que fue gracias a las sufragistas Que lucharon por nosotras Que nadie olvida a Lorca y su poema Las brujas que quemaron en la hoguera Obreras que cayeron en la guerra Un poli nunca será clase obrera Corta todas las flores que tú quieras Que nunca te tendrás la primavera Volveremos a ver crecer la pradera Contra el libre pensamiento no hay quien pueda Dame gasolina que queda mucho fascista Dame gasolina que quiero quemar la pista No quiero nada contigo así que déjame no insista Voy a defenderme ante muerta que sumisa Dame gasolina que queda mucho fascista Dame gasolina que quiero quemar la pista No quiero nada contigo así que déjame no insista Voy a defenderme ante muerta que sumisa Dame gasolina que queda mucho fascista Dame gasolina que quiero quemar la pista No quiero nada contigo así que déjame no insista Voy a defenderme ante muerte que sumiza